¡Vaya sacos! ¡Troba! ¡Troba! ¿Qué pasa familia? Hoy vamos a hacer un vídeo que nos habéis pedido mucho. El challenge de los bailes de Fortnite en la vida real. Y para ello nos hemos traído a los mejores bailarines del planeta. Tenemos el placer de presentaros a... ¡Manzaro! Y el hermano del plato. Y también vamos a tener un excelente jurado que dirá quiénes son los mejores bailando. Aquí tenéis a... ¡Fati! ¡Aca! ¡Caperucita! ¡Hola chicos! Y... ¡El Raptor! ¡Ya estamos todos así que... ¡Que comience el baile! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Empezamos con el baile de Sliza! ¡Vamos! ¡Ahí lo llevas chaval! ¡Vaya sacos! ¡Troba! ¡Woo! ¡Let's get it! ¡Me voy a saltar! ¡Yo creo que sí! ¡Let's go! ¡Lo tienes! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ahí está el chaval! ¡Yo! ¡Y por qué no podrás que me tienes en la calle! ¡Sleba! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya lo tienen! 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 ¡Toma! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Que es a lo lluvia! ¡Toma! ¡Más salgada! Y el ganador de esta ronda es... El hermano del plátano Y el siguiente baile será... Entusiasmo 2 1 ¡Oh, no! ¡Ay, Jaja! ¡Yisita! ¡Que te espero, que te espero! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Como le botan las caderas! ¡Alegría! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Lo tienen? ¡Dale! ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí lo tiene el chaval! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Tres sesenta! ¡Tres sesenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Valen! ¡Par nan! ¡Par nan! ¡Alegría! ¡Par nan! ¡Y el ganador de esta ronda es... ¡Saúl! ¡Ja! Te lo dije! ¡Que..Qué..¿Que es!? ¡Que es!? ¡Que es!? ¡Que es!? ¡Eee! ¡Que...Eee! Y para el siguiente baile... ¡Alocado! ¡No! Tira! ¡amic Franklin! ¡Vamos! ¡Yo! Hola, que tienes? Buena ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Para descansar! ¿Qué me haces por eso? Ahí está ¡dale! ¡Dale cañita! ¡Allí va! ¡Siéntelo! ¡Y te asusto! ¡Es el mismo de cerco! ¡Pah! ¡Puh! ¡Pah! ¡Toma, toma! ¡Pá tu casa! ¡Dale! 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 Ahí está Y el ganador de esta ronda es Y va Y el siguiente baile es original Toma, ahí está Toma, y ahora lo cruza Mira, mira Pena ajena Muy desincronizado en el vídeo Ahí, me lo llevan Joder, joder, joder Toma, toma Siguiente Ahí está Ahí está Toma, toma Y ahora para la izquierda Y... ¡Vamos! Ahí está. Toma, toma, toma. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Qué santo, chula! ¡Eh! ¡Eh! Ah, sí, el ganador. ¡Mármedo! ¡Ah, ese está contra... Espérame, espérame. Espérame, espérame, hermano. Pasamos a separarnos por equipos. Y para competir tenemos a... Saúl contra el hermano del plátano. Y... Iván... ...contra Marshmallow. Sí. El primer grupo para competir serán... Saúl contra el hermano del plátano. Y harán el baile... ¡REANIMADO! Y... ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Payote Rex! Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ya lo finé! ¡Toma! ¡ puede ir! y el ganador de esta ronda es y ahora bailarán y van y marshmallow la fiebre disco ahí lo lleva, dale, que me la saque del cuerpo ahí lo tiene, el disco, el disco, tu, tu, ahí va, vamos madre mía, esa cinturita ahí lo lleva, dale, lo lleva con alegría, vamos, dale más alegría al chaval, vamos ese Mark Millon, esa cinturita esa cinturita, reviento todo y el ganador es y va y bueno, ya llegamos al final y los finalistas se van a enfrentar haciendo dos bailes el primero que tenemos será justicia naranja toma, toma, toma ahí está toma lo lleva, lo lleva toma 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 ole ole toma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Todo va! Y eliminó el pasado mejor ¡Joder! ¡Y el ganador! ¡De la ronda final! ¡Simon! 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 ¡Simon!